A través de la entrega de fondos Valleín en Bugalagrande, un adulto mayor logró materializar nuevamente su negocio. En CNN Noticias conocimos su historia. Álvaro Martínez es un hombre de 74 años que se dedicaba a vender productos de aseo. Este emprendedor nos cuenta qué pasó con su microempresa con la llegada de la pandemia. La pandemia a mí me mandó al fracaso con la microempresa porque no tenía a quién venderle los productos. Entonces me gasté la plata que tenía del planti para poder comer, para poder sobrevivir. Hoy me entregaron una gramera, un balanzón, dos ollas, una paila, las vitrinas, los tarros para empacar el producto, un tarro grande para preparar el límpido y unos químicos, me trajeron 11 químicos. Durante esta jornada fueron 133 emprendedores de Bugalagrande los beneficiados por esta iniciativa junto con sus familias. Pues de allí se benefician dos trabajadores que son los que me trabajan allí, me ayudan y mi familia. Fueron 800 millones los que el programa Valleín invirtió en el municipio de Bugalagrande.